hay fibromas que van a salir corriendo hoy, tumores, que van a salir corriendo al que está cerca de ti, si está enfermo, dile, llegó tu día sino que según fuimos aprobados por Dios prepárate que hay gente que se van a prender aquí para que se nos confiese Dios mío, el Evangelio, así hablamos por favor dile a alguien, por eso hablo fuerte, dilo, dilo no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba vuestros corazones alguien aplauda al Rey de Reyes por favor dale el mejor aplauso al Señor hoy abre camino alguien está listo para adorar a Dios mira, 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 se prendió esa mujer hoy te estoy hablando, la aprobación la aprobación que produce, que da hay unos conceptos en el aspecto de la aprobación que no debe ser tomado solamente en el sencillo acto de que te ubicaron es probable que las personas no entiendan ni interpreten el sistema y el esquema de Dios para aprobar a las personas el esquema de Dios para aprobar a las personas es totalmente disoluto es totalmente incongruente en el sentido tradicional como las personas lo interpretan Dios no aprueba lo que Él no levanta Dios no aprueba lo que Él no pone Dios no aprueba a quien Él no ubica en tal sentido quisiera explicarte cuatro aspectos ahí en eso uno, Dios no aprueba pastorados que Él no nombra es decir que no importa que la institución te ponga si Dios no te aprobó te va a llevar Dios alguien lo dije, lo dije, por favor lo dije al que está al lado tuyo dile es probable que tú te estén hablando a ti dilo, 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 dilo las posiciones, las posiciones no las aprueban el hombre el hombre simplemente evidencia el hombre lo saca pero quien evidencia las posiciones es Dios porque quien da el poder para las posiciones es Dios en tal sentido es probable que alguien esté en una posición que le hayan puesto los hombres pero no esté aprobado por Dios y si no la aprobó Dios tú puedes orar, puedes pedir pero no va a pasar del nivel que está porque no fuiste creado para esa posición segundo, por favor alguien que esté cerca dile, dile, me aprobaron segundo, el segundo aspecto que tiene que conocer es que Dios no te aprueba cuando llegaste Dios te aprobó cuando pensó en ti alguien tiene que entender esta palabra hoy hay personas que creen hay individuos que creen que son los hombres que te aprueban yo quiero, yo quiero que entiendas algo dos cosas que debes separar aceptación y aprobación divina es probable que la gente te acepten pero no importa que la gente te acepten si Dios no te acepta porque las personas las personas pueden aceptarte pero no es que las personas te acepten es que Dios te apruebe ese fue el caso de cuando el profeta fue a buscar el que iba a ser rey vio a un hombre que era hermoso vio a un tipo de alta estatura y hay gente que tienen buenas condiciones pero Dios no lo ha aprobado hay personas que tienen un nombre pero Dios no lo ha aprobado y ahí es donde tú identificas que la aprobación de Dios te da provisión es imposible es imposible que Dios apruebe a una persona y el diablo le quite lo que le pertenece porque lo que Dios aprueba ni el diablo ni la mujer del diablo ni los hijos del diablo ni el evangélico se los quita alguien tiene que entender lo que Dios está diciendo hoy estoy hablando algo poderoso hoy yo vine hoy a hablarle a alguien que Dios lo aprobó que es probable que se hayan levantado oestes se hayan levantado quien se levante pero si Dios te aprueba nadie te puede quitar y ahí es el sentido espiritual donde tú tienes que caminar no con una persona que lo acepte la gente sino con alguien que lo apruebe Dios porque si Dios te aprobó la gente va a tener que comerte sin sopita y sin sopita por favor al que está al lado tuyo dile me prendí dile me el tercer aspecto que tienes que conocer es que la aprobación además de que Dios no te aprueba porque estás aquí Dios te aprobó cuando pensó en ti levanta la mano por favor Dios no te aprueba para derrota Dios aprueba la derrota para evidenciar quien tú eres alguien tiene que tomar esta palabra por favor no eres tú no eres tú es que Dios le hizo esa prueba Dios le dijo a la prueba Dios le dijo a Satanás tú no conoces a mi sierva joya yo lo aprobé en otra palabra tú puedes levantar lo que tú levantes contra él pero yo lo tengo guardado yo lo tengo protegido hay una mujer que Dios la tiene protegida aquí es probable que el diablo ha alimentado tantas cosas hay hombres que Dios los tiene protegidos pero yo vengo a mandarle un mensaje a los que te están persiguiendo aunque te persigan tendrán que ver tu gloria por favor al que está al lado tuyo dile me aprobaron salúdalo 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 me aprobaron me aprobaron mujer te aprobaron aunque ellos digan lo que digan te aprobó Jehová aunque ellos digan lo que digan hombre de Dios te aprobó Jehová al que está cerca tuyo sacúdalo dile te aprobaron te pastor yo quiero que me le explique de una manera más sencilla quiero explicarte que es lo que el apóstol le está diciendo allí el apóstol le está diciendo por favor esto no es para las personas que no entienden eso no lo voy a decir el apóstol le está diciendo allí las pruebas no son para la gente que se acepta las pruebas son para la gente que están aprobados los exámenes no son para la gente que quieren aprender los exámenes son para las personas que están en el listado del colegio lo que estoy diciendo es que hay gente que Dios lo tiene en su escuela aunque las personas no te quieren reconocer párate frente a ellos dile Dios me tiene en su escuela y si Dios me tiene en su escuela soy aprobado soy aprobado yo estoy viendo gente que Dios lo va a levantar yo estoy viendo personas que Dios lo va a enseñar llegó el tiempo la cuarta cosa que quiero enseñar ya casi estoy llorando es que la aprobación por favor levanta tu mano porque esto es muy poderoso la aprobación de Dios va a despertar dije 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 no no yo voy a hablar a quien le voy a hablar a la gente que está cayendo esta palabra yo no me la puedo dar a cualquier persona gente de fe los que no tienen fe la aprobación de Dios escúchame va a despertar cinco cosas en tu entorno porque hay personas hay individuos que no han entendido quien tú eres porque ellos te están mirando como el muchacho sencillo ellos te están mirando como el hombre el hombre sencillo te están viendo como la mujer que ha pasado muchos procesos te están mirando como el joven que ha pasado muchos procesos pero ellos no entienden que la aprobación de Dios ya fue dada ellos no entienden que la aprobación de Dios ya fue dictaminada ellos no entienden que ya Dios envió desde el cielo un mensaje simplemente que hay quienes no quieren interpretar que ya Dios habló hay gente que no quieren entender que ya Dios lo dijo y como ellos no quieren entender están levantando muecas están haciendo cucaramácara pero yo quiero que tú sepas no hay manera de tumbar a alguien que Dios levanta no hay manera de quitar a alguien que Dios pone es el día de tú ponerte en pies y decirte tú mismo me aprobaron llegó el tiempo de tu victoria cuando Dios te aprueba hay cosas que se activan el problema es que tu mente tiene que ecualizarse correctamente porque si tu mente no se ecualiza en dirección a la aprobación que Dios te puso entonces tú vas a decir una cosa vas a pensar una cosa y vas a actuar con otra cosa y cuando Dios te aprueba tu mente tiene que pensar lo que tu boca dice por favor alguien debe tomar esto y tus acciones tienen que ir de acuerdo a lo que tiene en tu mente el problema es que todavía tú no has entendido quién eres tú tienes que decirlo con tu boca dile al que está cerca dile al que no te importa aunque no me importa tú no sabes que me aprobaron pero me aprobaron tú tienes que por favor por favor atento a esto atento a esto por favor cinco cosas que se van desde que te aprobaron cinco cosas que te van a identificar la aprobación del cielo la van a identificar no porque eres bueno no porque eres el mejor o la mejor sino que esto lo va a identificar no voy a dar todos los textos pero por lo menos por lo menos quiero dejarte la idea hay una historia hay una historia y hay un formato que utiliza las traducciones cuando se habla de aprobación en todo el sentido de lo que tiene que ver con lo que Dios dijo en todo el sentido de lo que tiene que ver con lo que Dios separa y en todo el sentido en lo que tiene que ver por favor hay alguien que está aquí hoy de lo que tiene que ver con lo que Dios llama lo que Dios dijo lo que Dios separa y lo que Dios llama ¿por qué? porque cada vez que aparecen estos contextos en la Biblia siempre siempre yo no sé por qué pero Dios lo sabe siempre hay como una asignación que se desprende que se activa después de una aprobación pastor háblame en español lo que estoy diciendo es que el día de tu aprobación hay cosas que se activaron también uno lo primero que se activó el día que te aprobaron el día que te aprobaron lo primero que se activó que es lo que dice el texto que te he leído hoy que esas pruebas son para para probar vuestros corazones lo primero que se activó por favor alguien que entienda esto lo primero que se activó fueron los envidiosos que no aceptan que Dios te ama hay gente y hay personas que ellos se acostumbraron a verte en el suelo ellos se acostumbraron a verte llorando ellos se adaptaron a verte destruido ellos se sienten bien cuando ven tu matrimonio desbaratado ellos se sienten bien cuando ven tus hijos sufriendo ellos se sienten bien cuando tú no tienes dinero pero ahora que ellos están escuchando que de la misma boca de Dios está diciendo yo lo apruebo y yo yo soy el que la voy a bendecir yo soy el que lo voy a levantar los envidiosos se sienten mal pero yo le voy a decir los envidiosos más te vale que te tome la pastilla porque no se va a devolver lo que Dios dijo alguien que esté cerca sacúdelo por favor sacúdelo muévelo dile me aprobaron me aprobaron suelta la envidia suelta la envidia hay gente que no se pueden adaptar se van a adaptar porque Dios te levantó así que al que está cerca dile me apro tú sabes que es lo peor es que los envidiosos los envidiosos ellos están sufriendo ellos dicen y por qué Dios se las cogió con él porque Dios se las coge con quien le da la gana Dios se las coge con quien quiera por eso es que tú dices pero qué es lo que pasa esta mujer estaba de tartalada y ahora se ve nuevecita es que cuando Dios te aprueba está listo o sea oh Dios mío qué gloria es esta que viene cuando Dios te aprueba te pone más bonito te pone más bonita la gloria viene hay cosas que no estaban en tu casa que se va a meter hay cosas que no estaban en tu familia que se va a meter en tu familia agarra a alguien dile me aprobaron rebebe Dios mío yo siento algo fuerte que va a pasar aquí hay alguien que Dios lo va a sacudir hay alguien que Dios lo va a tocar agárrate de un loco una loca que adore a Dios dile te aprobaron el diablo va a tener que salir de tu casa de tu territorio de tu familia los envidiosos tendrán que verte bendecido Dios mío agarra a alguien y dile los envidiosos que se vayan se vayan para donde quieran que al diablo se lo lleve Satanás la segunda cosa que se va a activar el día que esta prueba puedo decir esto aquí lo voy a decir a esta gente yo le hablo a la gente que esta listo para algo se lo voy a decir a ustedes a ustedes se lo puedo los envidiosos son unos especímenes que el diablo ha traído y lo ha metido en medio del pueblo de Dios probable es probable que al lado suyo haya uno hay gente hay gente que no soportan verte con buena ropa hay gente que no soportan verte con buenos zapatos hay gente que no soportan verte con buena casa pues yo le voy a decir al envidioso sácate los ojos porque a partir de hoy viene bendición viene gloria un grito de Dios los envidiosos que se saquen los ojos que se tapen el oído porque a partir de hoy van a escuchar hablar tu nombre aunque no quieras aunque no quieras lo van a hablar aunque sea la mala van a tener que decirlo porque llegó el tiempo de tu aprobación por favor agarra a alguien que esté cerca dale la mano dile me aprobaron o sacúdelos si está de pie dale un codazo los segundos que se va a activar el día de tu aprobación levanta la mano derecha por favor todo el que está aquí levanta la mano derecha es que el día de tu aprobación la segunda cosa que se va a activar Dios mío esto yo quisiera yo quisiera estar al lado de alguien que esté más loco que yo en el evangelio del reino de Dios la segunda cosa que se va a activar son tus perseguidores tú sabes por qué los perseguidores son necesarios antes yo no sabía que los perseguidores tenían un rol tan importante en mi vida si es en las redes sociales se le llama geire si es en los barrios se le llama chismoso ahí lo dije voy a hablar de esta gente para acá porque me están mirando mal de ese lado voy a hablar de esta gente me están mirando mal de ese lado si en ciertos lugares se le llaman habladores tú los conoces a ellos tú los conoces es probable que algún hablador te está hablando algo de ti por favor pero yo no sabía yo no sabía que esta gente tenían un rol tan importante en mi vida yo no sabía que estas personas habían sido comisionados por Dios para hacerme promoción sin dinero yo no sabía que esta gente eran mis promotores yo no sabía que esta gente eran los que me abrían camino donde nadie me conocía yo no sabía que ellos eran mis lo voy a decir por favor es muy poderoso pero no no lo voy a dejar ahí ellos son mi radio ellos son mi televisión yo no sabía que yo estaba tan bueno yo no sabía que la gente tenían que mencionar mi nombre en la mañana tú sabes porque ellos ellos te miran mal porque es que tú estás buena tú estás bueno y ellos no lo entienden ellos no lo admiten al que está al lado tuyo dile que estoy bueno la gloria de Dios me tiene bendecido ay Dios mío ay gloria de Dios pastor pastor pero por qué es que las personas no lo admiten ellos te van a promover ellos te van a introducir en un terreno donde tú no tienes acceso ellos te van a introducir en una tierra donde tú nunca has podido estar tú sabes por qué simplemente porque te aprobaron tú no le has hecho nada pero el hecho de que te aprueben para ellos es un problema porque ellos no quieren que tú te le vayas alante el único problema es que tú no te le fuiste alante tú siempre estuviste alante ah por favor yo casi estoy llorando con alguien la tercera cosa por favor que se va a activar ah Dios mío alguien debe estar atento a eso la tercera cosa que se va a activar en contra tuya no es tus perseguidores es el infierno el infierno cuando Dios aprueba a una mujer o a un hombre el infierno se activa también hay asignación de demonios para destruirte hay asignación de espíritus para destruirte hay un solo problema que el diablo no puede matar a alguien que Dios protege y como Dios te protege los demonios no te pueden matar como Dios te protege los demonios no te pueden destruir por eso yo quiero que tú te le acerques a alguien dile hay vida acércate sacude sacúdelo dile hay vida hay vida no importa lo que hayan hecho hay vida no importa lo que hayan dicho hay melba melba hay vida hay vida hija hay vida hay vida hay vida los individuos tendrán que ver que lo que Dios te dijo se va a cumplir oh yo quiero que tú lo entiendas eso que aunque el diablo se levante hace rato que Dios levantó lo que va a destruir lo que el diablo quiere hacer el reino el reino de las tinieblas se levantó contra ti pero yo quiero que tú entiendas por favor el levantamiento del reino de las tinieblas en vez de hacerte daño te va a provocar un bien pastor cuando te lo digo en un minuto te lo digo en un rato porque es que Dios te está preparando Dios no le entrega una asignación poderosa a alguien que no está listo para pasar ciertos procesos y yo entiendo que aquí hay mujeres que le están diciendo diablo prepárate porque llegó el tiempo donde yo me voy a sacudir en mi casa aquí hay jóvenes que Dios le está diciendo yo te escogí a ti por eso el diablo te quiere matar así que sacude los pies hoy porque llegó el día si ellos creen que tú te vas a detener comenzó el tiempo de caminar si ellos creen que tú te vas oh Dios de la gloria comienza ahora un nuevo tiempo agarra a alguien que está detenido dile ahora es que comienza la bendición ahora es que comienza agárralo tómalo de la mano yo estoy viendo gente que Dios lo va a honrar mujer el diablo no te va a matar por eso el diablo no te va a detener por eso lo que viene es más poderoso que lo que está pasando sabe ahí es donde tú identificas esta mujer es resistente este hombre es resistente porque tú ves que en medio de la batalla está de pies en medio de la guerra está de pies hay gente que vinieron aquí y no saben que ya Dios le aprobó el milagro antes de ello venir hay gente que ya Dios le aprobó el milagro hay personas que Dios le aprobó la bendición de su casa pero Dios no te la va a aprobar y tú vas a hacer lo que Dios tú tienes que hacer lo que Dios te dice y no hacer lo que a ti te gusta quiero que te prepares por favor la cuarta cosa que quiero que sepa que se activó por favor levanta la mano derecha no importa donde esté yo vine a hablar aunque sea con cinco personas aquí la cuarta cosa que se activó el día que te pusieron no solamente fue el infierno pastor el que se activó yo quiero que te entiendas que el día que Dios lo puso ustedes que están allá arriba saben que se activó porque lo más raro es que quien más cree lo que Dios te dice sabe quién es Satanás Satanás cree todo lo que Dios te dice aunque aunque el evangélico no lo crean Satanás lo cree pastor ¿por qué? porque Satanás sabe que él es el padre de mentira y Dios es el autor totalmente inerrable de la verdad de la justicia de la vida él sabe que todo lo que Dios dice se cumple se hace se manifiesta por favor sal de tu silla y a alguien que esté sentado dile Dios Dios lo va a hacer conmigo aunque la gente no lo mire aunque no lo vean Dios lo va a hacer no lo vean no lo vean no lo vean